Unos estudiantes del nivel B1 me dieron una gran sorpresa al presentar parte de su trabajo en un episodio de podcast. Hay estudiantes que hacen que nuestro trabajo valga la pena y ¿cuánto? ¿No es verdad? El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 26. Los peligros del estrés, episodio hecho por estudiantes. ¿No sabes cuánto me gustó la sorpresa que me hicieron? Saber que motivas o inspiras a alguien es muy alentador. Ambas partes se fortalecen. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española como idioma extranjero. ¿Lista o listo para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Debo decirte que lo que percibo hasta ahora gracias al podcast es ver que los estudiantes practican de diversas formas las destrezas de comunicación como la lectura al leer lo que averigua. La escritura al crear su guión, la audición al escucharse y escuchar a los otros, la oralidad al grabar el episodio. Y si desea, como es este caso, también se puede practicar la edición de audio. Realizar este trabajo también los ha llevado al día a día, porque el contenido te sirve a ti, a los estudiantes que lo hicieron, a mí o a cualquier persona que lo escuche, ya que la sociedad nos exige mucho y a veces no percibimos lo que nos mencionan en este trabajo. Te comento que el objetivo era hablar sobre un tipo de enfermedad. Cuando se origina, sus causas, la prevención y recomendaciones para mejorarla. Los dos alumnos averiguaron juntos, hicieron dos presentaciones, una en PDF que también estuvo fenomenal, la cual les ayudó a exponer su trabajo oral y otra en audio, como si fuese un episodio, como lo vas a percibir ahora. ¡Empezamos! ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al podcast Campanita de la Salud, creado por Ligia Fernández y Claudio Lente. Hoy, nuestro tema es los peligros del estrés. Todos nos enfrentamos a los diversos retos y obstáculos de la vida y, a veces, es difícil soportar la presión. Cuando nos sentimos bajo presión o inseguros sobre cómo satisfacer las exigencias de la vida, vivimos el estrés. En pequeñas dosis, el estrés puede ser algo bueno. Puede darle el impulso que necesita al motivar para que haga lo mejor y mantenerse enfocado y alerta. El estrés es la reacción natural del cuerpo ante una situación difícil, para que reaccionemos rápidamente como mecanismo de supervivencia. Cuando confrontados con una amenaza, tanto para nuestra seguridad física como nuestro equilibrio emocional, las defensas del organismo empiezan en alta velocidad una respuesta rápida y automática, un proceso conocido como la reacción de lucha o huida. O sea, el estrés al principio no es malo, pero si se lo experimenta de forma crónica, empiezan los problemas. Desgraciadamente, esta función no estaba preparada para el ritmo de vida que se tiene en nuestros días. Así que tanto estrés acumulado puede hacernos mucho daño en sentido físico, emocional y mental, además de tener gran repercusión en nuestro entorno social y en las interacciones con nuestro ambiente. Una nota. El estrés es una gran problemática del mundo moderno y en el año de la pandemia batió récord y hasta logró alcanzar el récord del 40% de los adultos de todo el mundo, el nivel más alto de los últimos 15 años. Los principales síntomas físicos del estrés prolongado son Dolores de cabeza, opresión constante en el pecho, dificultad para respirar, defensas bajas y por lo tanto más enfermedades, musculatura tensa y pérdida del pelo. A nivel psicológico, los síntomas son irritabilidad, cansancio constante, insomnio o mal sueño y apatía. Por lo tanto, amplifican problemas de salud mental como adicciones, baja autoestima y depresión. No siempre puedes evitar el estrés en tu vida, pero puedes aprender a manejarlo mejor. Recomendamos algunas medidas para reducirlo o evitarlo. El primer paso es tomar conciencia de tu situación de estrés. Busca apoyo o soporte. Pide consejos para enfrentar la situación de estrés y tener un espacio de desahogo. Si se siente que no manejas bien la situación, si estás consumiendo drogas o alcohol para sobrellevar el estrés, o si has identificado que sufres burnout, extremo agotamiento, entonces acude a un profesional de la salud emocional. Ten un estilo de vida saludable. Practica algún deporte como natación, ciclismo o caminata. Tómate tiempo para relajarse, como leer, hacer yoga, jardinería, meditación. Busca un sueño reparador. Intenta dormir al menos 7 horas al día. Cuida tu alimentación. Busca una dieta equilibrada. Esperamos que estas recomendaciones te hayan ayudado a tomar conciencia de los peligros del estrés y que te sirvan igualmente para reflexionar sobre la importancia de tomarnos la vida con más calma y equilibrio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. ¿Qué te ha parecido? Muy dedicados, ¿verdad? A mí me ha encantado. Cuánto han practicado al hacer este trabajo. Y se les ha visto muy contentos con el logro que han obtenido. Tendrías que estar ahí para verlos. Hay alumnos que nos sorprenden, ¿no es verdad? Así como ellos, hay muchos. Y como te dije, fue una sorpresa de estudiantes del nivel B1. Una vez más, felicitaciones, Ligia y Claudio, y a todos los estudiantes que hacen que nuestro trabajo sea gratificante. Ojo, ojo, ojito con lo que viene a continuación. Mientras has estado escuchando. ¿Será que has percibido el vocabulario usado? Los puntos gramaticales que se trabajan, la pronunciación, la entonación u otros aspectos. Bueno, no sé si lo has hecho. Y si no, creo que puedes volver a escucharlo y percibirlo. Ahora no puedes. Bueno, hazlo cuando puedas hacerlo. Puede que estés haciendo otras cosas o estés descansando mientras escuchas este episodio. Después hazlo, pero hazlo, ¿eh? No te dejes llevar por la pereza, por más que quiera convencerte. O no sé si estás con una copita de vino, ¿quién sabe? Cuidado con el alcohol. Vamos a cuidarnos un poco más. Si quieres darle una bonita sorpresa como esta a tu profe o a la persona que te ayuda en el aprendizaje de esta lengua, hazlo. No sabes lo feliz que se va a poner. Y si eres un profesor o profesora y estás escuchando este episodio, te animo a que les incentives a hacer uno. Es muy probable que el entusiasmo sea contagiante y se motiven a aprender más. Y si ya lo haces, debes entender mi emoción. ¿No es así? Recuerda que si quieres saber más sobre mi trabajo, el podcast, enlaces interesantes que hacen parte de este episodio, visita mi página web, holgaperlas.com. También me encuentras en las redes sociales con mi mismo nombre. Además, puedes escribirme a info arroba holgaperlas.com. Te vuelvo a dejar el libro digital cuyo contenido les ayudó en parte a los estudiantes a realizar este trabajo. Aunque el título del mismo sea muy gramatical, o sea, de este libro, el contenido está muy contextualizado y tienes varias formas de practicar. Ya lo verás. Además, después podremos comunicarnos mejor mediante correos electrónicos. Suscríbete, ¿sí? Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto. Nos vemos. Chau.